Música Se firmó un convenio y acta acuerdo específica con el Ministerio de Salud de la provincia con el fin de articular acciones para la puesta en marcha del desarrollo de aplicaciones móviles con realidad aumentada que serán de utilidad para la rehabilitación de niños con implantes cocleares y audífonos de Santiago del Estero. Estas acciones serán llevadas a cabo entre los equipos de investigación en computación móvil de la Facultad de Ciencias Exactas y el Programa Provincial de Prevención y Atención de Hipoacusia del Ministerio de Salud de la provincia. El gremio no docente Apunce organizó el taller Convenio Colectivo de Trabajo no Docente a cargo de Daniel Villa, Secretario de Capacitación de la Federación de Trabajadores Universitarios, FATUN. Acompañaron la apertura las autoridades de rectorado y de la Comisión Directiva de Apunce. Allí mismo se recordó y se rindió homenaje al recientemente fallecido Nelson Farina, quien fuera Secretario General de la Federación. Seguidamente, los participantes se dirigieron a la localidad del Sanjón para presenciar el acto de imposición del nombre Compañero Nelson Oscar Farina al Complejo Social y Recreativo no Docente. Luego de la ceremonia de bendición de la placa descubierta en el predio, se compartieron unas palabras en su memoria. En el marco del Programa de Fortalecimiento de Capacidades de la Extensión Universitaria, se realizaron una serie de actividades a cargo del doctor Daniel De Michele. Estas capacitaciones plantean fortalecer las capacidades de extensión, entendida como la forma en que la universidad se vincula con el entorno, mediante la incorporación de la extensión al currículo, la capacidad de la comunidad universitaria y la conformación de nuevos espacios y redes comunicacionales. Durante esta semana se puso en marcha el proyecto La UNCE Previniendo la Obesidad de la Diabetes a través de diversas actividades organizadas por la Unidad de Atención Primaria Universitaria, conjuntamente con la Secretaría de Extensión. Se instaló en el patio de sede central una mesa de informes y control de presión y peso a cargo de los estudiantes de Enfermería, Educación para la Salud, Medicina y el personal médico de la UPA. En la Escuela Mutualista Chichilo se compartió con docentes y estudiantes un aula-taller con actividades didácticas sobre la importancia de la alimentación saludable. La doctora María Curet, asesora médica del Programa de Diabetes de Santiago del Estero, brindó una charla informativa sobre la diabetes, sus causas, síntomas, complicaciones y tratamiento, en la que participaron estudiantes de la Escuela Chichilo, autoridades, docentes y no docentes. En la Plaza del Maestro, estudiantes de la carrera de Enfermería, Educación para la Salud y Facultad de Ciencias Médicas realizaron controles de peso, talla, presión arterial y glucemia a numerosas personas que se acercaron a conocer su estado de salud. En simultáneo, se dio una clase pública de aeróbic a cargo del área de deportes de la Secretaría de Bienestar Estudiantil. La agenda de estas múltiples actividades cerró con un taller de cocina y degustación de platos sencillos destinado a público en general. De esta manera, la Universidad pudo abordar la problemática de la obesidad, promoviendo el autocuidado de la salud, brindando herramientas prácticas para la vida diaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!